Hola, mi nombre es Carlos y esta es la noticia de estudiar de la semana número uno del día miércoles. 1 Samuel 18 del 1 al 4. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. 1 Samuel 20 del 1 al 42. David o yo de Nayot derrama y fue a donde estaba Jonatán para decirle ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que él busque matarme? Y Jonatán le contestó Dios no lo quiera, no te matará. Ten en cuenta que mi padre no hace nada. Sea uno importante sin comunicárselo, sin comunicármelo. ¿Por qué razón iba mi padre a ocultarme ese asunto? No puede ser. Pero David insistió, tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu estimación y no querrá que lo sepas para evitarme un disgusto. Pero te juro por el Señor y por ti mismo que estoy a un paso de la muerte. Entonces Jonatán le preguntó ¿Qué quieres que haga yo por ti? David respondió Mira, mañana es la fiesta de luna nueva y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame que me esconde en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Y si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí con urgencia, permiso para ir a mi pueblo. A Belén porque toda mi familia celebra ahí el sacrificio anual. Si contesta que está bien, quiere decir que puedo estar tranquilo, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacerme daño. Así que hazme este favor, ya que soy tu servidor y nos hemos jurado amistad ante el Señor. Ahora bien, si la culpa es mía, mátame tú mismo. No es necesario que me lleves ante tu padre. Pero Jonatán respondió, no pienses tal cosa. Si llego a saber que mi padre está resultando hacerte mal, te lo comunicaré. Entonces David le preguntó, ¿Qué me avisará que en caso de que tu padre te responda de mal modo? Jonatán respondió, ven conmigo, salgamos al campo. Los dos salieron al campo. Y ahí Jonatán le dijo a David, te juro por el Señor y Dios de Israel que entre mañana y pasado mañana a esta misma hora, trataré de conocer las intenciones de mi padre. Si su actitud hacia ti es buena, te mandaré aviso. Si mi padre intenta hacerte mal, que el Señor me caspe duramente. Si no te aviso y te ayudo a escapar tranquilamente. Y que el Señor te ayude como ayuda a mi padre. Ahora bien, si para entonces vivo todavía, trátame con la misma bondad con que el Señor te ha tratado. Y si muero, no dejes de ser bondadoso con mi familia. Que el Señor les pida cuentas a tus enemigos y los destruya por completo. De esta manera Jonatán hizo un pacto con David. Y por el cariño que Jonatán le tenía, volvió a hacerle el juramento, pues lo quería tanto como a sí mismo. Luego le dijo, mañana es la fiesta de luna nueva. Y como tu asiento va a estar desocupado, te echarán de menos. Pero al tercer día se notará aún más tu ausencia. Por tanto, vete al sitio donde te escondiste la vez pasada y colócate junto a aquel montón de piedras. Yo lanzaré tres flechas hacia aquel lado como si estuviera tirando al blanco. Y le diría a mi criado, ve a buscar las flechas. Si le digo las flechas están más acá de ti, anda, tómalas. Podrás salir tranquilo, porque nada te va a pasar. Te lo juro por el Señor. Pero si le digo las flechas están más allá, vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto a la promesa que nos hemos hecho, el Señor es nuestro testigo para siempre. David se escondió en el campo y cuando llegó la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Se sentó en el lugar de costumbre junto a la pared. Jonatán se colocó enfrente y Abner se sentó al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Aquel día Saúl no dijo nada, porque se imaginó que algo impuro le habría ocurrido y no estaría purificado. Pero el día siguiente, que era el segundo día de la fiesta, el asiento de David quedó también vacío. Entonces le preguntó a Saúl, preguntó Saúl a su hijo Jonatán. ¿Por qué no vino ayer el hijo de Jesús a la comida, ni tampoco hoy? Y Jonatán le respondió. David me pidió con urgencia permiso para ir a Belén. Me rogó que le diera permiso, pues su familia celebraba un sacrificio en pueblo y su hermano le ordenaba ir. También me dijo que si yo le hacía ese favor, se daría una escapada para visitar a sus parientes. Por eso no se ha sentado a comer con su majestad. Entonces Saúl se enforoció con Jonatán y le dijo, hijo, hijo de mala madre, ¿acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesús? ¿Para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras él esté vivo en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque merece la muerte. Pero Jonatán le contestó, ¿y por qué habría de morir? ¿Qué es lo que te ha hecho? Saúl levantó su lanza para ir a Jonatán con lo que éste comprendió, que su padre estaba decidido a matar a David. Entonces lleno de furia se levantó Jonatán de la mesa y no participó en la comida del segundo día de la fiesta, porque sentía un gran pesar por David, ya que su padre lo había ofendido. A la mañana siguiente a la hora de la cita con David, Jonatán se salió al campo acompañado de un criado joven, al cual le ordenó, le ordenó, corre a buscar enseguida las flechas que yo dispare. El criado se echó a correr mientras Jonatán disparó una flecha de modo que cayera lejos de él. Y cuando el criado llegó al lugar donde había caído la flecha, Jonatán le gritó al criado con todas sus fuerzas. La flecha está más allá de ti. Y una vez más Jonatán le gritó al criado, date prisa, corre, no te detengas. El criado de Jonatán recogió las flechas y se las trajo a su amo, pero no se dio cuenta de nada porque sólo Jonatán y David conocían las contraseñas. Después Jonatán entregó su arma a su criado y le ordenó llevarlas de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió detrás del montón de piedras y ya antes Jonatán se inclinó tres veces hasta tocar el suelo con la frente. Luego se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Por último Jonatán le dijo a David, vete tranquilo, pues el juramento que hemos hecho los dos ha sido en el nombre del Señor y hemos pedido que para siempre esté él entre nosotros dos y en las relaciones entre tus descendientes y los míos. Después David se puso en camino y Jonatán regresó a la ciudad. Preguntas claves amiguitos. ¿Qué pasó entre David y Jonatán? ¿Qué tenían en común David y Jonatán? ¿Qué reconoció Jonatán en David? ¿Qué creció entre Jonatán y David? Bueno amiguitos, el estudio el día de hoy nos muestra una amistad fraternal que había entre David y Jonatán. Esta amistad nació cuando David fue invitado por Saúl después de haber matado a Goliat. Recordemos, Goliat era un gigante grande y David lo mató con unas piedras. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David tenía una comunión con Dios muy profunda y a él le gustaba pasar tiempo orando, platicando con Dios. Y esta conexión que tenía con Dios, cuando Jonatán lo conoció, la pudo identificar porque Jonatán también era una persona que tenía esta misma conexión con Dios. Y Jonatán también era una persona muy exitosa. Era el hijo del rey, que sería el sucesor de su papá. Pero Jonatán se dio cuenta que Dios había escogido a David para ser el siguiente rey. Pero aún así Jonatán lo quería porque era su mejor amigo, era como su hermano. Jonatán y David tenían algo en común y ¿sabes qué era? Dios. Dios era el centro de su amistad. Ellos hicieron un pacto de cuidarse y hicieron un pacto de fraternidad, de hermanos. Y ese amor y ese cuidado y esa fidelidad que se tenía el uno con el otro llegó hasta la muerte. El estudio el día de hoy nos hace recapacitar en exactamente eso, en ese amor, ese mismo amor que Jesucristo tuvo para con nosotros y que lo llevó a la muerte. Ese mismo amor que tuvo David y Jonathan y que lo tuvieron hasta que Jonathan falleció. Reflexionemos en eso, en esa fidelidad y en ese amor. Y si el centro de nuestra amistad es Dios. Ahora sí, amiguitos, vayamos al devocional de ADG. ¿Sabes lo que es tener un mejor amigo? Un mejor amigo es una persona especial con la que pasas tiempos divertidos. Es alguien con quien puedes platicar y jugar. Es una persona que te ayuda y te agrada pasar tiempo con ellos. La Biblia el día de hoy nos habla de dos mejores amigos. Estos amigos eran tan cercanos como hermanos. En los buenos y en los malos momentos se cuidaban uno al otro. La Biblia dice que estos dos amigos se amaban como a sí mismos y que cumplieron sus promesas de cuidarse uno al otro. Un mejor amigo es un regalo de Dios. Un regalo que tenemos que aprender a cuidar como una plantita. Que le das atención y cuidado. Si no tienes un mejor amigo, pídele a Dios que te lo dé. Y si ya tienes uno, ora por él. Y no te olvides de siempre hablarles del amor de Dios por ellos. Ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración del estudio del día de hoy. Gracias Padre Eterno porque nos enseñas a través de tu amor a amar y cuidar a nuestros amigos. Gracias porque tú nos hiciste tus amigos y diste tu vida por nosotros. Te pedimos por todos nuestros amigos que los que no te conocen te puedan conocer. En nombre de Jesús, amén. En nombre de Jesús, amén. Gracias. Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Gracias. Bye. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.